Hola a todos, hoy voy a enviar este video para explicar el worksheet número 7 voy a explicar todos los ejercicios, esto va a ayudarte a entender todos los ejercicios y lo voy a hacer en español porque es más fácil para ustedes les decía que voy a explicar la guía número 7 que lo voy a hacer en español para que sea más fácil para ustedes les envío un abrazo y espero que estén en sus casas aquí vamos con la explicación entonces de la guía número 7 la guía número 7 y en la primera parte de la guía podemos encontrar un resumen de la materia ya tenemos ahí el resumen de lo que es el uso de los pronombres personales junto al verbo to be podemos encontrarlo aquí en su forma afirmativa al ladito lo podemos encontrar en la forma negativa también en esta parte explica la forma en la cual nosotros podemos abreviar el uso del is not o el isn, por ejemplo dice aquí que son iguales y en esta parte explica que en el caso del am not esta vez esa no se puede abreviar por lo tanto por esa razón encontramos ahí una x esa es la primera parte afirmativa y negativa en relación a los singulares y abajo podemos encontrar los plurales y posteriormente tenemos acá las preguntas y explicando que cuando nosotros hacemos una oración interrogativa con el verbo to be nos explica que el orden de esto cambia es decir que el verbo to be ocupa el primer lugar y posteriormente tenemos ahí el pronombre personal o bien ya sea un sustantivo propio ya tenemos ahí dos ejemplos y ahí ustedes pueden observar por ejemplo aquí dice she is rich que quiere decir ella es rica en cuanto a dinero y si lo quiero hacer en pregunta me quedaría es ella rica es decir cambié la posición del verbo to be y ahora emplea el primer lugar ya luego ahí explica las abreviaciones que en inglés llamamos contraction lo que les explicaba anteriormente ya eso es un resumen y abajito tenemos acá short answers que quiere decir respuestas cortas y explica como yo puedo responder de forma corta ya sea yes we are, they are, I am o bien yes he is, she is, it is o yes you are por acá abajo y cuando es negativo no we aren't o también puede ser no we are not no they aren't o no they are not y así sucesivamente explica eso hasta el final no olviden que siempre que yo hago respondo con un yes o con un no posteriormente a eso debo agregar una comita como está demostrado aquí por aquí no olvide de agregarlo ya y al ladito donde dice ahí please remember tenemos las palabritas que vimos la clase anterior que son palabras que me sirven para realizar las preguntas ya en la guía anterior venían con el significado en español esta vez no porque la idea es que ustedes vayan aprendiéndoselas para cuando las tengamos que usar que generalmente estas las vamos a ver mucho tenemos en primer lugar who que significa quien tenemos why que significa porque tenemos when que significa cuando luego tenemos what que significa que how que significa como y where que significa donde ya ya que arreglita también decía un recordatorio y explica que el verbo to be en presente se utiliza cuando queremos hablar sobre los nombres por ejemplo cuando yo digo my name is para expresar las edades las nacionalidades profesiones y sentimientos entre otras cosas más que podemos utilizar ya ahora vamos a los ítems y partimos en primer lugar con el ítem número uno en este ítem nos encontramos acá con un párrafo y en este párrafo yo debo completar cada uno de los espacios que está en blanco utilizando la forma correcta del verbo to be aquí arribita yo se las puse para que ustedes las recordaran están entre paréntesis tengo las opciones en afirmación y en negación según corresponda al contexto acá del párrafo por lo tanto tenemos am not y también su forma negativa tenemos is también su forma negativa abreviada que sería isn't y por último tenemos are y la forma abreviada que sería aren't ya y ahí nosotros vamos a ir completando con una de estas según corresponda y para saber esto me debo fijar en el sustantivo de quien se está hablando de esa forma yo voy a identificar cuál es el verbo to be que debo utilizar y si hay palabritas que usted no conoce se puede ayudar del diccionario ya un diccionario inglés español y ahí ustedes pueden buscar el significado y de acuerdo a ese contexto usted va a ir completando entonces con la forma correcta del verbo to be ya sea en afirmación o en negación cuando usted ya lo tenga listo recuerde que puede comprobar si sus respuestas estuvieron correctas o bien si hay algunas que estuvieron incorrectas para eso las corrige y puede encontrar las soluciones de esto al final de la guía estas soluciones son para que usted compruebe su respuesta por lo tanto no las vaya a mirar antes de hacerlo usted primero complete y luego va a ver cómo estuvo sus respuestas ya en el item número 2 dice ahí give a short and a long answer according to the pictures que quiere decir esa instrucción que debes dar una respuesta corta y una respuesta larga de acuerdo a las perdón a las imágenes tenemos ahí un ejemplo tenemos una casa y la pregunta acá dice es eso un auto y la respuesta utilizando respuesta corta diría no no lo es luego tengo otra pregunta bajito de esta misma imagen y dice qué es lo que es y yo explico entonces ahí que esto es una casa así mismo ustedes van a ir completando por ejemplo acá dice vamos a hacer respuesta are these tables que quiere decir son estas mesas y usted ahí va a responder si son o no son de acuerdo a la imagen y posteriormente ahí le hace la siguiente pregunta y esta me indica que yo debo completar la respuesta con una respuesta larga ya siempre que la pregunta comienza con el verbo to be ya sea am is or me indica que la respuesta que yo debo escribir es una respuesta corta si comienza con las palabritas que ya conocemos como el what el where el how me indica que la respuesta que yo debo emitir es una respuesta completa ya y lo que les decía al final de la guía podemos encontrar las soluciones del ítem número 1 y del ítem número 2 y a continuación los ítems que prosiguen van a ser evaluados de acuerdo a su puntaje en el ítem número 3 dice ahí write a question to each answer ¿qué quiere decir eso? escribe una pregunta para cada respuesta y luego dice use what where when how and who las palabritas que vimos anteriormente debes utilizar estas palabritas para crear la pregunta tenemos ahí ejemplo la oración dice mike is in the office ¿qué quiere decir eso? mike está en la oficina por lo tanto ¿qué pregunta debería hacer yo? si la respuesta es mike está en la oficina la pregunta que debería hacer ¿dónde está mike? porque ahí me están respondiendo que mike está en la oficina por lo tanto en inglés la pregunta me quedaría de esa forma where is mike recordando que where significa donde ¿ya? y por acá entonces tengo algunas respuestas y yo debo crear la pregunta para cada una de esas respuestas no olvidando que debo utilizar estas palabritas que les mencionaba anteriormente ok continuamos ahora con el ítem número 4 y este ítem dice read the sentences and correct the mistakes ¿qué quiere decir eso? lee las oraciones y corrige los errores en cada una de estas oraciones hay un pequeño error que tiene relación a la materia que estamos viendo y ese error yo lo debo solucionar por lo tanto lo debo corregir más bien dicho por ejemplo dice aquí Tom aren't in my class ¿cuál es el error que tengo en esta oración? el error que tengo ahí es aren't eso está incorrecto ¿por qué? generalmente aren't lo utilizo cuando la oración es plural en este caso estoy hablando de Tom por lo tanto me indica que es singular y lo correcto entonces en este caso el lugar de aren't debería ser isn't y eso quiere decir Tom no está en mi clase ¿ya? entonces ustedes acá identifican cuál es el error hay algo quizá que está desordenado algunas trampillas por ahí y usted lo debe identificar y luego aquí lo va a corregir bien y pasamos a lo siguiente aquí yo tengo diferentes avisos dice ahí read the advertisement below carefully and then complete the task that follow ¿qué quiere decir eso? lee los avisos cuidadosamente y luego completas las tareas que vienen a continuación y aquí tengo ciertos avisos tengo ahí shoes on bus driver shop assistant and secretary aquí son avisos que se refieren avisos de trabajo ¿ya? entonces yo los voy a leer y luego voy a desarrollar el ítem número 5 y el ítem número 6 ¿ya? el ítem número 5 dice read the sentences and number the advertisement it belong to ¿qué quiere decir eso? lee las oraciones y anota el número del aviso que corresponda como vimos anteriormente todos estos avisos están enumerados con el 1 el 2 el 3 y el 4 entonces yo voy a leer la oración y voy a ver a cuál de estos avisos corresponde por ejemplo dice ahí la número 1 the working days are Wednesday Thursday Friday Saturday que quiere decir los días de trabajo son miércoles jueves viernes sábado y corresponde al aviso número 3 si yo voy a carrerita puedo ver que dice working days from Tuesday to Sunday días de trabajo desde el martes hasta el domingo por lo tanto acá decía los días de trabajo son miércoles jueves viernes sábado incluye esos días por lo tanto corresponde al número 3 y así sucesivamente yo voy a leer y luego voy a colocar el número del aviso que corresponda y por último aquí tenemos el ítem número 6 que dice are these sentences below true false or are they not given put a tick in the correct column dice son estas oraciones verdaderas falsas o no existe la información escribe un tick en la columna que corresponde tenemos acá la primera columna que dice true que quiere decir verdadero luego tenemos la columna que dice false que quiere decir falso y por último dice not given que quiere decir not given que la información nos entrega en los párrafos que veíamos anteriormente en los avisos de trabajo por ejemplo la número 1 dice there's a closed shop in the Lindhorpe road ya hay una tienda de ropa en la en esta avenida y en este caso es verdadero porque si yo voy acá arribita voy a ver aquí que hay una tienda de ropa y que precisamente se encuentra en esta avenida por lo tanto en ese caso esta vendría siendo verdadera ya y por último acá tenemos las soluciones del ítem 1 y 2 que les mencioné anteriormente y por último dice aquí un mensajito conozco los pronombres personales y puedo escribir oraciones utilizando el verbo to be que eso es lo que hemos estado viendo en estas últimas clases por ahí hay un mensajito well done que quiere decir bien hecho ya que espero que así sea y hay un mensaje que obviamente debemos recordar y reforzar que dice stay home quédate en casa ya cualquier duda que ustedes tengan no olviden que nos pueden escribir a los correos que están acá arribita acá en el recuadro que está el correo de la profesora Anita y también mi correo ustedes cualquier duda que tengan nos pueden escribir y en este link si hay algo que no les queda claro o quieren reforzarlo en este link que está acá ustedes también pueden ir y van a encontrar también explicación del uso de los pronombres personales y verbo to be ya sea en afirmación negación o interrogación ya así que les dejo esto cualquier duda recuerden que acá estaremos les mando un abrazo no puedo dar vuelta a la cámara así que lo voy a hacer así nomás con la manito espero que esté muy bien un abrazo cariñoso y espero que esta explicación sea de ayuda para ustedes cariños